La Máquina de Cajón La Máquina de Cajón Antiguamente la gente era más cariñosa Ahora no es lo mismo Antes, para los Años Nuevos Veníamos acá Todos cualquiera, tomábamos fotos Nos pasaban el cuchillo Y lo servíamos solos Pero ahora todo ha cambiado Toda la gente tiene ahí Y ni siquiera para el Año Nuevo Está ese abrazo bonito que lo hacíamos 30 años atrás acá en el río Que lo dábamos el abrazo todo Ahora se acabó esa tradición Yo siempre con los caballitos Siempre trabajando con los caballitos Así que, ¿qué más? A los 17 años voy a cumplir 65 Imagínense Harto año de fotografía El arte De los 17 años Empecé con la Máquina de Cajón De Tres Ahora voy a cumplir 65 años Así que me siento muy emocionado Con mis caballitos Y gracias a Dios No me falta nada Tengo mi casa propia Vehículos y todo Y gracias a mis caballitos Ceremonias, confirmaciones Bautizos Casamientos Ahora se casan pocos Hay pocos casamientos Antes teníamos casamientos Toda la semana Ahora la gente No enlaza el lazo de casamientos Convíven Pero antiguamente Teníamos casamientos Toda la semana Ahora lamentablemente No se casa La gente convive Y los bautizos Hay pocas Porque hay pocas Ahora La gente no tiene Tantos hijos como antes Antes Ahora no Ahora poquitos Los bautizos Así que hay poquitos Pero nos falta Uno en los eventos En los aniversarios De las empresas Y uno busca la peguita Y encuentra Aprendí a artir Con el tema digital Y ahora aquí Hacimos la foto artir Ingresamos la tarjeta De memoria nomás Y hacemos la foto artir En dos minutos Y con esta calidad Vamos a decir Súper buena calidad Gracias a mi viejo Tengo lo que tengo También tuve Seis años De presidente Del sindicato de fotógrafos De Talca también Conozco todos Los fotógrafos antiguos Los que algunos Eran partidos